Bienvenidas a la tercera 2018 Acá estamos en Pedro Abad al Santísimo que veíamos todos los días en la adoración nuestra instructora Inés y la misa de apertura nuestra visita por Pedro Abad las fotos en la Casa de la Santa el recorrido por España, Entrevías, Madrid Martínez Campos, Córdoba Llegamos a Torrichela, al DIP El mes de ejercicios, las adoraciones las presentaciones de la síntesis el día de descanso en Asís y en los lugares franciscanos el cierre de los ejercicios hacer un somacala el cierre de los ejercicios la fiesta de despedida cuando fuimos al centro, al Etni los momentos de oración la Vera Cucina Italiana con Ana Rita el taller de diseño con Delfo todas se grabaron muy bien con los cuadros escenas de la vida cotidiana acércate y hacerle un zoom acá para que la gente vea momo que vino a hacer pilates George algunas le decían George otras momo yo nunca aprendí bien el nombre los apostolados la mesa en Cáritas recuerdo de Rica en el centro Arrupe con los niños los talleres muchos talleres que hemos tenido acá con la hermana Elina nuestra queridísima economa general con María con Nuria con Inmaculada Yáñez con Chilalay con Charo las presentaciones culturales y de las provincias van a notar que hay algunas fotos que no se corresponden exactamente a esos momentos pero que aplican además pasados los años ¿quién se va a acordar? Las Tortas la sensibilidad cultural la ida a la canonización de Romero y Pablo VI esta foto creo que va volviendo de las catacumbas pero queda muy canchera por eso la pusimos pequeños momentitos Gaby la voladora es una réplica de la voladora en la cúpula del Vaticano y esta fue nuestra primera salida con las hermanas de la sensibilidad cultural que están de naranja y fue a los foros romanos y al coliseo ¿qué dice ahí? ¿qué dice? léelo, léelo no, no, no las salidas en Roma las salidas en Roma la ida al Vaticano las visitas a la comunidad de 20 de septiembre a Rafaela nos hicimos un book al lado de Rafaela las visitas de las familias la familia de Clary la mamá de Jessica Lisa Friend and Lisa Mom la familia de Delfo el paseo por Bolonia Ravena y Florencia y los mosaicos que tanto nos marcaron acá con la comunidad la entrega de las cartas en esa adoración tan linda y nuestro último paseo con los banquetes callejeros con la foto que nos sacó una pareja del Salvador en el Vaticano y la busquieron a Jessica en la oración en el cuarto de Santa Rafaela y hacernos un suma acá la foto una de las fotos más recordadas con Inés la de la voladora original y la foto homenaje los paseos a la playa este con Inés Soliaga la adoración de Clausura de la tercera la profesión de Jessica que vino Paco Pepe el mismo que nos dio los ejercicios a celebrar nuestra foto al lado de la Santa Madre y nuestra foto con la estatua de Rafaela y ahí lo vimos pasar al Papa por atrás y esta foto tan linda en Asís y esto recuerda el sketch acto de despedida a toda la comunidad instructora 2018 ahora sí gracias totales este recuerdo